Una archancha más formada, con menos absentismo y más eficaz. Esas son tres de las consecuencias del acuerdo alcanzado entre Interior y los sindicatos ERNE, ESAN y EUSPEL, para renovar el acuerdo regulador de las condiciones laborales. Este acuerdo nos va a permitir, aún en una situación de crisis económica, y por lo tanto hacemos también, como decía al principio, un acuerdo importante pero realista, ambicioso pero realista, nos va a permitir ir aplicando estos acuerdos para mejorar toda la organización de la archancha, dar respuesta a algunas reivindicaciones históricas de los sindicatos, más formación y lo que es mucho más importante, al menos para los responsables del Departamento de Interior. Todo esto tiene un objetivo fundamental, que es prestar más y mejores servicios al conjunto de la ciudadanía. Este acuerdo da respuesta a reivindicaciones históricas de los agentes de la archancha, como la regulación de la segunda actividad y el desarrollo profesional, pero además se mejoran las condiciones de trabajo y se genera un clima de paz social, para prestar más y mejores servicios de la archancha a la ciudadanía.